Para ti Y a Mirasalinas Pablo Modifacio Venga el escenario Para cantar Para bailar En esta fiesta Buenas noches Y la gente está Arriba las cervezas, arriba Arriba las cervezas, arriba Arriba las cervezas, arriba Sonido, dirección Buenas noches Adelante Así Para todos los brazos Sonido por favor No sé qué diablo pasó Pero déjame de mi corazón Tanto amor que me diste Todo eso te valora Todo lo que ha perdido Perdón, perdón Te pides Nunca te perdonaré Ahora sí Por haberse engañado A mí me del corazón Si quieres irme con ella Basta vete a tomar Crees que te buscaré Que equivocado estás Crees que me llamaré Que equivocado estás Ahora sí Ahora sí Ahora cambemos Ahora Ahora tienes que irme con el perdón Te rodillas Te amendo que llevo a llenar Y así me tu corazón Así dicen todos Falso, mentiroso como la moneda 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 En todos los corazones decepcionados Y arriba la mano, ¡ay! ¡Hey! ¡Los hermanos sonidos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los hermanos sonidos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los hermanos sonidos! ¡Cantemos! ¡Díselo! Lamento que te fue que eres, no es tu mejor corazón ¡Y! ¡No sé qué diablo pasó! ¡Vení que me delicó! ¡Los hermanos sonidos! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Ay! ¡Eso sí! Perdón, perdón, te pides, nunca te perdonaré Por haber recibado a mi hogar de corazón ¡Ponación de cerveza! Si quieres irme con esta, anda, vete a novar ¡No me mueras! ¡No me mueras! De equivocador estás Creas que te llamaré Que el volcador está ¡Ahora sí! Así dicen todos los varones Después de haberles engañado Traicionado Ahora, bueno, si ya no me acertó ¡Mira, mía, es así! ¡El mundo es así! ¡Ahora sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Sí, bueno! Lamento que me fue bien No escondé tu corazón No sé que ya lo pasó Se víctima del licor ¡Mamá! ¡Mírame! ¡Se conoce a mi amor! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Nunca! Lamento que te diste No me supo hablar ¡Dacha, dacha, dacha, dacha! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Me pides, nunca te perdonaré! ¡Por el daño que causaste! ¡Dame mi humilde corazón! ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡Aquí la fuerza arriba! ¡Oh, chupi! ¡Aquí la gente en torno! ¡Aquí la gente en torno arriba! ¡Gracias! ¡Una vuestras y no van aquí! ¡Una vuestras y no van yo! ¡Una vuestras y no van aquí! ¡Una vuestras y no van aquí! ¡Una vuestras y no van allá! ¡Baila, eso, eso! ¡Sí! ¡Se baila! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba bien! ¡¿Cómo bailan los varones? ¿Cómo bailan? ¡Ahora sí! ¡Y zapateo! ¡Samos! ¡Eso es así! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Todo, ve! ¡Demuéstrale cómo se baila! ¡O ese que va a ser, va a ser! ¡O ese enelazón, que hace! ¡O ese, va a ser, va a ser! ¡O ese, va a ser, va a ser! ¡O esa, que acá toca! ¡Vale, dale! ¡Vuelve al sol! ¡El rocacito no me toca! ¡Así! ¡Vuelve! 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 ¡Le vete la cerveza! ¡Arriba tiraya! ¡Y la gente es tiraya! ¡La gente es tiraya arriba! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡La gente es tiraya! ¡La gente es tiraya! ¡La gente es tiraya! ¡La gente es tiraya! ¡Arriba! 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 ¡A la gente es tiraya! ¡Vuelve la pollera! ¡Vuelve la pollera! ¡A la gente es tiraya! Todavía por favor Todavía se me hace, se me hace Todavía es un choc Ahora sí Tómale 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 casada a mí Tómale casada a mí Tómale casada a mí Tómale casada a mí ¡Ahí sí! ¡Bolito pinto! ¡Pinto brochure! ¡La gente canta! ¡Sí, sí! ¡Baila, baila! ¡Posa, bosa! ¡Vamos ahí! ¡Va por suelo! ¡Va por suelo! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Súbamos! ¡Con la patia! ¡A la ventura! ¡Arriba! ¡Eso es pesa! ¡Qué bonito! ¡Ari, ari! ¡Sube la mano y dos arriba! 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 ¡Arriba! ¡Ares de intereses! Y así que la voz stood. ¡Vaya la mano y dos arriba! ¡O Play! ¡Vamos! ¡Dis elasticity! ¡Lo han hecho! ¡Vaya la mano y dos arriba! ¡Yay el nuestro arriba! ¡Vaya la mano y dos arriba! ¡Ey! ¡Vaya la mano y dos arriba! ¡Qué bonito! ¡Viva ya!